Niña me, no puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Crucibo hacia ti, no te alejes de mí Rompiendo las barreras, esto no me negará No, voy a seguirte en pos de tu presencia Voy a seguirte en pos de tu presencia Señor, te seguiré Abre mis ojos, escudriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Eres mi vida y lo que anhelo Señor Aleluya, thank you Lord Bendito el Señor El primer video que vieron en la película esa de Jesús De la Biblia, la última que hicieron Y pues la narraron bastante bien Y una alabanza muy linda, seguirte Es más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? Así que el Señor dijo, el que me siguiera tome su cruz todos los días Amén, así que no es esta parte fácil de hacer Amén, y estamos en esa época tan tremenda Que es la época, yo diría, más linda del año La época de Navidad La época de Christmas Y pues en esta mañana El Señor puso mi corazón de traer Si acaso el mensaje De Navidad Antes que se acerque Ya está, como dicen, around the corner Alrededor de la esquina Está lo que es La Navidad Y pues vamos a ver en esta mañana A escudriñar lo que es en sí la Navidad De acuerdo a la Biblia Diría el mensaje que me dio el Señor A escudriñar Y una exposición de la Navidad Que el Señor puso en mi corazón Y vamos a ver Vamos a ir al libro de Juan En sus Biblias tendrán En sí el mensaje O el nombre que dice San Juan El libro de Juan Capítulo 1 Y en este libro tan precioso Estaremos viendo De una manera tal vez diferente De lo que es la Navidad De una manera de lo que significa Christmas Capítulo 1 Versículo 1 Juan Capítulo 1 Versículo 1 Lo tenemos Que dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este Era en el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Brinquemos al versículo 14 Y dice Y aquel verbo Fue Hecho carne Y aquel verbo Fue Hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Gloria Como del unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Amén Hasta ahí Oremos por esa palabra Padre te damos gracias Por tu palabra Gracias Señor Por tu bendición Gracias Señor Por esta mañana Por esta mañana En la que podemos compartir El Cordero El Cordero Señor Que es para ser Señor Compartido Expuesto Ante tu pueblo Ante tu iglesia Señor Y nuestro deseo Que también llegue Aquellos que no te conocen Aquellos Padre Santo Que tal vez te hayan oído Pero no te han visto Señor Ahora Señor Oramos En el nombre de Jesús Y que el mensaje Señor Llegue también Al mensaje de la cámara Señor En Facebook Señor que está transmitiendo En vivo ahora Te lo pedimos Y oramos En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Y el pueblo de Dios Dice Amén Amén Como dice el hermano Ramón Amén Con gran entusiasmo Y alegría Aleluya Bendito sea el Señor Le doy gracias a Dios Una vez más No alcanzo a dar gracias Pues es el deseo Del Señor Dice siempre Estar agradecido A Él Tenemos por en sí En esta nación Celebramos Si acaso El cumpleaños De Martin Luther King El cumpleaños De Abraham Lincoln El cumpleaños Del primer presidente Que hubo en esta nación George Washington Tienen Su propio día Pero En un lugar público Si acaso No podemos celebrar El cumpleaños De nuestro Señor No lo podemos celebrar Sin que Seamos interrumpidos Sin que seamos Si acaso Expuestos A que Se hagan multados Si acaso En un shopping Quieren hablar De Dios O la Navidad De Dios Pues si acaso Le mandan a regular No puede hacer eso Y lo callan Lo callan Por estar hablando De Jesús La verdad Es que nadie Quiere parar La celebración Porque todo el mundo Quiere gozar Todo el mundo Quiere lo que es en sí Participar De una celebración Pero no quieren El cumpleañero Entre ellos Muchas personas Quieren en este mundo Que continúe La fiesta Que continúe Lo que es en sí La celebración Porque para el mundo Comercial Le conviene Le conviene La venta Le conviene Las compras En sí Para el gobierno Genera más impuestos Genera más dinero Esta temporada Por lo que es en sí Las fiestas Todo el mundo Quiere participar Como dicen De la comelata Todo el mundo Quiere participar Lo que es en sí De lo que Es la fiesta Como dicen Pero nadie Quiere celebrar Al cumpleañero En sí ¿Cuánto entienden Lo que estoy diciendo? Amén Todo el mundo Quiere participar De la fiesta La navidad La pachanga Y que sí La tomadera Pero en sí Quieren dejar Al cumpleañero Al lado Porque no quieren Ser partícipes De lo que él dice La verdad Es que Jesús Es el centro De todo Jesús Es el centro Incluso De la historia Jesús Su cumpleaños Es el centro De la edad Su cumpleaños Es el centro De la época ¿Cuánto dicen? Amén Aparte de todo Existe también Algo Una paradoja Como diciendo Una complejidad En la navidad Que casi yo Por general Puedo decir No entiendo Porque Podemos ver Si acaso La tranquilidad La paz De un establo Contra la llenura De los moles La llenura Del tráfico Si acaso Podemos ver Regalos de oro De incienso De mirra Hacia un rey Contra Regalos de plástico Regalos De todo tipo Podemos ver Ángeles Resplandecientes Que hubo Cuando nació El Señor Ángeles Que resplandecían Contra Venados Que vuelan Por todos lados Podemos ver La contrariedad O la paradoja De humildes Pastores Que adoran A un rey En contra A un hombre De rojo Vestido De barba blanca Por todos lados Es una paradoja Que yo nunca he entendido Pero el mundo Quiere seguir Lo que quiere seguir La verdad Es que Jesús Es el centro De todo Es bueno celebrarlo Y no digo que no esté mal Es bueno celebrar La comelata y la comida Cuando Jesús Es el centro Y Jesús De el corazón Pero cuando no Usted es algo Que va a ser en barrio Y la gente vuelve Otra vez a lo mismo Vuelve a los hangovers A la borrachera Y vuelve Pero cuando Jesús Está en el centro Hay un cambio Cuando Jesús Hay un centro Es la diferencia ¿Cuánto dicen amén? Mi alma Alaba la gloria Del Señor No voy a entrar Pero la geneología Mateo habla Lo que es la geneología De nuestro Señor ¿Qué es una geneología? Es la descendencia Y el libro Mateo habla Comienza Perdiendo Diciendo La geneología De Jesucristo Hijo De David Hijo De Abraham Los dos primeros Patriarca Que habla el Señor Que habla Las escrituras Dice Hijo de David Hijo de Abraham Porque Mateo Muestra lo que es en sí Una descendencia Quien iba a ser El rey El rey Heredero Por la carne Heredero Por lo que es en sí Por la geneología La descendencia La geneología Significa lo que es en sí Una trascendencia De lo que va a pasar Y en Cristo Jesús Desde Abraham De Adán Perdón Lo que es en Génesis 5 Habla la geneología De Adán Habla dice Adán Engendró a Set Viste que no habla Dice Adán engendró a Caín Y Abel Porque no Caín fue Heredero Hijo del malo Y Abel Pues murió Comienza Adán Set Enos Enoch Etcétera Etcétera Y cuando llega Mateo Habla la geneología De Cristo La primera geneología Es del primer Adán La segunda geneología Es del segundo Adán Y cuando habla De geneología Es importante Porque habla Quien iba a ser El heredero En Israel Quien iba a ser El rey De reyes Por la carne Y habla desde entonces Y dice Abraham Set Etcétera Y ve una geneología De catorce generaciones Y llega hasta María Cuando llega María Jesús Por en sí Es el próximo Que tiene que ser Rey Por hijo de David El descendiente Del hijo de David Aunque José El padre de Jesús En la carne También iba a ser Tenía Por en sí La descendencia Para ser un rey En Israel Pero la geneología Declara Que hay uno llamado Joséías O Josias Y este Josias Había una maldición En su vida Y José Llega Puede ser el rey Pero cuando llega A Jesús No puede ser Por José Sino que la geneología Transciende Y es legal Por María María es escogida Como ustedes saben Lo que es en sí María Y la palabra Que usa la Biblia Es muy Favorecida María La madre de Jesús Por la carne Es María Muy favorecida Muchos dicen Es la madre de Dios Es la madre de Jesús Y más bien María Es una mujer Jovencita Cuando se escogida Es una mujer Joven Si acaso Estaba en su Teenager's Ears Estaba lo que es Muy jovencita Y María Es escogida Y se le aparece Usted en la historia Un ángel Resplandeciente Y ella con temor Sabía ella en sí Porque tenía La historia Del Mesías María Si acaso Había sido Enseñada A las sinagogas De haber conocido El Mesías El Rey El que iba a salvar Al mundo Ella tenía Esa noción En su mente Y sin embargo María En Lucas 1 38 Dice He aquí La sierva Del Señor Y le dice al ángel Hágase Conforme A tu palabra Y ella Más bien Declara Una alabanza Tan tremenda En Lucas 1 46 Y las palabras Que María Dice Engrandece Mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador María necesitaba De un salvador ¿Cuánto dicen Amén? María necesitaba De ella Ser limpia Y purificada Del pecado Que a ella Había sido concebida Pero Dios Dice Encontró María Muy favorecida Y fue encontrada En ella Favor Ella fue Y sabía Claramente Que María Era el vehículo Que Dios Iba a usar Para traer Al salvador Del mundo ¿Cuánto dicen Amén? Ella sabía Que necesitaba Un salvador Sin embargo La religión Tradicional Siempre ha dicho Venera a María Como una diosa Y eso no es Desde ahora Eso es desde antes Jeremías 7.18 Nos dice Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Y las mujeres Amasan la masa Para hacer torta A la reina Del cielo Repito Los hijos Recogen la leña Los padres Encienden el fuego Las mujeres Amasan la masa Para hacer Tortas A la reina Del cielo Ya desde antes El pueblo de Israel Estaba idolatrando A una mujer Desde antes El diablo Se estaba haciendo Un cargado Para ir preparando El camino Que quiten El desenfoque De Cristo Y lo hagan Hacia una mujer Pero ella dijo Muy favorecida Hágase conmigo Como dijo el ángel Conforme a tu palabra Porque el único Y suficiente Es salvador Antes Ya veneraban a María En 1992 El catecismo Dijo María Virgen perpetua María nunca fue Virgen perpetua María tuvo más hijos Aparte de Jesús Cuando dice Todos salimos de ahí Yo mismo salí de ahí Y mi abuela Me cogí Me cogí a la novena Y me decía Hijito Ora esto Los viernes Ora a María Pues mi nombre Casi me ponen a mí José de las Mercedes Porque nací el día de las Mercedes Gracias a Dios Que nos pusieron ese nombre Nos pusieron José Aníbal Pero gloria al Señor Que dependía María Sabía Que necesitaba Un salvador Primero Timoteo dijo Porque hay solo un Dios Y un solo mediador Jesucristo Es el mediador Entre Dios y los hombres ¿Cuánto dicen amén? Ella nunca esperó María Nunca esperó Que hicieran Si acaso Le hicieran fama O le dieran alabanza Ella más bien Era una muchacha Humilde De la ciudad De Nazaret Todo se cumplió Voy a ir parafraseando Voy adelantando El tiempo pasa Todo se fue cumpliendo En el tiempo adecuado Como tenía que cumplirse La Biblia dice Que Jesús vino Al tiempo apropiado Calatas 4.4 Aquellos que apuntan Dicen Calatas 4.4 Pero cuando vino El cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Cuando vino El cumplimiento Del tiempo En otras palabras Cuando el tiempo Ya era exacto Para Cristo venir Un tiempo dotado Un tiempo establecido Por el Padre Era tiempo Que Jesús Llegara a la tierra A hacerse El Salvador del mundo La Biblia declara En ese versículo Tan tremendo La humanidad Y la dignidad De nuestro Señor Cristo Nació dice Bajo la ley Pero el mismo Fue el que dio la ley A los israelíes El mismo fue el que dio la ley Pero dice Que él tuvo que nacer En obediencia Cuando se acercó A Juan el Bautista Para ser bautizado Juan le dijo Señor Yo tengo que ser bautizado Por ti Pero él le dijo A Juan el Bautista Más bien Obedece Para que las escrituras Sean cumplidas Él nació bajo la ley Como hijo de Dios Él fue el que dio la ley Cuando él llegó Y dijo Que ya el tiempo Era cumplido En Roma Estaba bajo lo que se llamaba Pax Romana La paz romana Y el mundo Está unido Como nunca antes Fíjese como el mundo Está unido Como nunca antes Cuando vino Jesús Que dijo Herodes Mandó a hacer Que había que hacer Un censo Nombrar las personas Para ver cuánto habían Como lo hacemos hoy El mundo está unido Ya en ese momento Estaba Existían Cinco carreteras Prominentes De Roma En el antiguo mundo Eso está en Colosenses 1.23 Que ya La tierra Estaba completamente Para ser evangelizada El apóstol Pablo dijo Este evangelio Que se lleva Y corre por todo el mundo Porque había Carreteras prominentes Lo que era en Grecia El lenguaje griego Era el lenguaje De comienzo De comercio Y de cultura Debo leer Algunas de las profecías Que fueron cumplidas Cuando Jesús vino Isaías 7.14 Dice Por tanto el Señor mismo Os dará señal Que aquí la Virgen Concebirá Y dará luz a un hijo Y llamarán Su nombre Emmanuel Que significa Dios conoce esto Y se cumple En Mateo 1.23 Miqueas 5.2 Nos dice Pero tú Belén Es frata Pequeña para estar Entre las familias De Judá De ti saldrá El que será Señor Sobre Israel Y eso se cumple En Mateo 2.6 Jeremías 31.15 Nos dice Así ha dicho Jehová Vos que fue oída En Ramá Llanto y lloro amargo Raquel Que lamenta Por sus hijos Esa profecía Se cumple Cuando Herodes Comienza a matar A todos los niños Que tienen Dos años para abajo Herodes Los comienza a matar Esa profecía Se cumple O sea 11.1 Nos dice Cuando Israel Era muchacho Yo lo llamé Y de Egipto Yo llamé A mi hijo Ustedes saben Cuando José y María Tuvieron que huir Para Egipto Porque los quería matar Esa profecía También se cumple Pero que será Una Navidad Sin el niño Que será Una Navidad Sin el pesebre Que será Una Navidad O dirimos Que tal Una Navidad Sin los ángeles Sin José y María Una Navidad Sin Acaso Los Reyes Magos Y esa es la Navidad Que habla aquí El Evangelio de San Juan Que nos dice En el principio Era el Verbo Y el Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios Esa es la Navidad Que nos descifra El Apóstol Juan Y nos comienza Hablando diciendo En el principio Era el Verbo Que es el Verbo De que está hablando El Verbo El Verbo Si acaso es una palabra Que habla Es una unidad Del habla Del discurso Del vocabulario Un Verbo Significa acción Pero Juan Está hablando aquí De una persona Y es la palabra Logos Es la palabra Que cuando el principio Dice que Jehová Creó los cielos Y la tierra El Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Y Jesús estaba con Dios Cuando Dios al hombre Dijo Hagamos al hombre De acuerdo a nuestra imagen Y semejanza El Padre Y el Hijo Trabajando Por eso Por eso Por eso En el principio Era el Verbo ¿Cuánto dicen Amén? En el principio Era el Verbo Nunca tuvo principio Existió del principio Toda la eternidad Una Una genealogía En este libro De Juan Sería fuera de contexto No que se parece A Dios O que es como Dios O que Jesús Es divino Él es Dios Es una pregunta Que como sería Dios Si fuera hombre Como sería Dios O nos preguntaríamos Que haría Dios Si fuera hombre Si Dios fuera hombre Yo quisiera Que fuera sin pecado Primera Pedro 2.22 Nos dice El cual no hizo pecado Ni se halló engaño En su boca Jesús No tenía pecado Si Dios fuera hombre Yo quisiera O sea caso Que Dios Que ese hombre Hablara diferente Que no hablara Como otros Juan 7.46 Ese fue Jesús Jesús Jamás Dijeron los alguaciles Dijendo los fariseos Jamás Hombre alguno Hablaba como este Porque cuando él hablaba Hablaba con autoridad Porque cuando él hablaba Hablaba diferente A otras personas Cuando él hablaba La gente se quedaba asombrada Porque no hablaba Como los fariseos de Israel ¿Cuánto dicen amén? Si Dios fuera hombre ¿Cómo quisiera Que fuera Dios? Yo quisiera Que Dios cambiara Gente Cambió un hombre Llamado Saqueo Conoce la historia Un hombre que se subió Para verlo Arriba de un árbol Se subió para verlo Y este hombre Era Cobrador de impuestos Y le robaba Casi a toda la mitad De Israel Cuando llegó Jesús Le dijo No solamente Pasándole Yo quiero ir a comer A tu casa Y apenas Él llegando A la casa De Saqueo Dijo Ahora soy un hombre Diferente Yo quiero ahora Lo que le he robado A las personas Devolvérselo Cambió a Saqueo Cambió una mujer Llamada María Magdalena Cambió a un hombre Llamado al apóstol Pablo Que era perseguidor De la iglesia Y mataba personas Y hasta hoy Jesús Hoy en día Sigue transformando personas Así que si Jesús Fuera hombre Yo quisiera Que él cambiara personas Amén Si Dios Fuera hombre Como quisiera Que fuera Dios Yo quisiera Que haría milagros Jesús Hizo más milagros En la historia Sanó Limpió leprosos Hizo obras De la naturaleza Que nunca jamás Un hombre había hecho De decirle A la naturaleza Haz de bonanza Al viento Y se hizo Gran bonanza Caminó Sobre las aguas Resucitó Personas Si Dios Fuera hombre Quisiera que fuera Milagro Ese Fue Jesús Por eso que dice El verbo Se hizo carne Ese verbo Es Dios Ese verbo La navidad Es Cristo mismo En otras palabras Él no fue creado Más bien Creó la raza humana Creó los animales Creó todo Las tres personas De la eternidad Estuvieron involucradas En la creación Dios creó Los cielos Y la tierra En otras palabras Dios Cuando vino En ese niño En ese pesebre Que estaba En Belén De Frata Era Dios Encarnado En ese niño Dios Entró De la eternidad Entró Al tiempo He entered the time Entró Al tiempo En otras palabras Si Jesús Tenía que ver En otras maneras Para el poder Ser Dios Para el poder Tenía que entrar Al tiempo En el cual Nosotros vivimos Tenía que Él sentir Tenía que Él poder dormir Tenía que Él Entrar Y llorar Tenía que Sentir lo que Usted y yo Sentimos Para él Poder sentirse Y ser Ese verbo Hecho carne En otras palabras Por eso que Cuando usted ora A las 10 de la mañana O ora a las 6 En otro lugar Están orando Porque la Biblia dice Que el que Guarda Israel No duerme Ni se acuesta El que duerme Y el que guarda Israel En otras palabras Por eso Que cuando usted ora A las 10 de la noche A otra persona A las 9 de la mañana Orando Porque él nunca duerme Pero para él Entrar en el tiempo Tenía que venir Entonces Y sentir Lo que yo Y usted sentimos ¿Cuánto dicen Amén? Amén Que dice De un hombre Que mandó Arrendar una viña Tenía una viña Y este hombre Dice La arrendó La arrendó A unos labradores Arrendó esta viña A unos labradores Y a su tiempo Él la dejó Y cuando la dejó Volvió A enviar A una persona A cuidar Y le dieran frutos De esa viña Y cuando vino Envió Dice que Maltrataron A ese siervo Y lo golpearon Y lo enviaron Con las manos vacías Y este hombre Volvió a enviar Otra vez A otro hombre A otro siervo Y lo volvieron A golpear Y lo volvieron A maltratar Y lo enviaron Con las manos vacías Y envió Al tercero Y al tercero Que envió Le hicieron lo mismo Por último Dice Voy a enviar A mi hijo Tal vez A este lo respetarán Tal vez a este Como es el heredero Lo van a Respetar Sin embargo Él envió A su hijo Y cuando envió A su hijo Dice que Más bien Lo vieron Y le dijeron Este es el hijo Este es el heredero Vamos a matarlo Y vamos a acabar Con él Para que nadie Se pueda quedar Con la heredad Entendiendo Los fariseos Que eso era Para ellos Entonces el señor Dijo Que hará Con esos Labradores Malos Que hará Con todos Esos Y dijo Va A pagarles Como tienes Que pagarles Por eso El hijo Será dado A otras Personas Y por eso Que entonces El verbo De Dios Viene a darse Para todo el mundo Entero Por eso Que el verbo De Dios Viene siendo Para toda la humanidad ¿Cuánto dicen Amén? Ahora quiero que vayamos A Colosenses Y vamos a ver La Navidad De acuerdo Al apóstol Pablo La Navidad De acuerdo Al apóstol Pablo Colosenses Vamos a ver Del capítulo Versículo 15 Al 17 Colosenses 15 Al 17 1 15 Al 17 Colosenses 1 15 Al 17 Dice de esta manera Este es de acuerdo Al apóstol Pablo Él es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda creación Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay En los cielos Y las que hay En la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En el subsistente Él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es En el principio El primogénito De entre los muertos Para que en él Para que en todo Tenga La prevención El apóstol Pablo Nos está hablando De que él es El primogénito De que él es La imagen Del Dios Invisible Jesus Is The image Of God Jesus Is the image Of God Cristo Es la imagen Que es lo que conlleva La imagen De Dios Que es lo que conlleva La imagen De Dios Como es eso Que se parece a Dios Primeramente si La primera imagen Representa La Biblia dice Que Dios Es que es espíritu Dios no lo podemos ver Porque él es espíritu Pero Cristo Se hizo carne Y a Cristo Si podemos ver Él es la imagen De Dios Cuando están aquí Lo segundo que significa La imagen Es que Adán Cuando Dios Lo puso Adán fue puesto Para representar Los intereses De Dios Adán fue puesto Para representar Los intereses De Dios Pero Adán Falló Adán no puede ser La imagen De Dios Cuando Cristo Vino Que Cristo Se puede ver Al ojo Físicamente En ese tiempo Cristo Es representante De Dios En la tierra Por eso Por eso Que el apóstol Dice Él es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda la creación El primogénito De toda la creación En otras palabras El representante Primero de todo Es Jesús El que representa A todos los bienes De Dios Es Jesús Como que fue El primero Jacob Dice que fue El primogénito Pero Jacob No nació Sino después Jacob Primero nació Esaú Y después Nació Jacob David No fue el primero Y sin embargo En el Salmo 89 La Biblia dice Que David Lo llamaré El primogénito David sin embargo Fue el último Que nació El hijo de Jesse David Fue el que nació El último hijo Pero sin embargo La Biblia lo llama Como el primogénito Cristo Es el primogénito Tiene la preeminencia En todo Cristo Es el primero En todo Es el primogénito De la resurrección El primero Que fue resucitado Él es el arquitecto Mende un aplauso al Señor Déselo con fuerza El arquitecto De toda la creación Incluso De los ángeles Él es Antes de todas Las cosas creadas Las que hay en los cielos Invisible La galaxia Todo lo invisible Que hay Y no lo vemos Fue creado por él Él lo sostiene En sus manos Por eso que usted No se preocupe Por nada La preocupación No le trae nada Si se preocupa De que le sirve Por eso dice Él sostiene Todo en sus manos La creación Antes que fue hecha Todo estaba ya Creado por él Por eso que dice Ninguno Hasta sus cabellos Cuando se caen Él los conoce Todo Dios sabe En sus manos Está la vida De cada uno De nosotros Cuando dicen Amén Él es el arquitecto Él es Antes de todas Las cosas Y todas las cosas En él Suscite Cuando ese niño Estaba naciendo Todo estaba Depositado La Biblia dice Que en Jesús Está la plenitud De Dios En Jesús Está todo lo creado Del Padre Él es Antes que todas Las cosas Cuando los fariseos Le dijeron Como tú eres Si tú no tienes Nada más de Treinta y pico de años Y le dijo Antes Que Abraham Fuese Yo soy Porque él es Antes que todas Las cosas Y él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El principio Del promedio Entre los muertos Para que tenga Todo Preeminencia Cristo Dice Que es La cabeza Que es De la iglesia La cabeza Como usted sabe Está compuesta Del cerebelo El cerebelo Si acaso Es Donde La función Del equilibrio Que usted se pueda Parar Y esté coordinado Completamente Es Por la causa Del cerebelo Está compuesta También la cabeza Del tronco Encefálico El tronco Encefálico Está Es lo que Coordina En sí Porque usted Está vivo Eso está conectado En el cráneo Realmente En la fosa Cranial Lo que es En sí El tronco Encefálico Donde está Realmente conectado Con la médula Espinal Y de ahí Eso se conecta Lo que es en sí Al sistema digestivo Por eso que usted Puede hacer la digestión Usted puede respirar Por lo que es en sí De acuerdo Por lo que es El tronco Encefálico Usted puede Respirar El sistema respiratorio El sistema circulatorio Está también Lo que es en sí La glándula putuitaria La glándula putuitaria Suelta hormonas En las cuales Usted puede Hormonas para crecer Si acaso Usted tiene Acaso En sí La ropa Del año pasado Que no le queda Es porque la glándula putuitaria Ha soltado hormonas De crecimiento Está lo que es El hipotálamo El hipotálamo Es en sí Es como la cajita Del aire acondicionado Que el hipotálamo En sí Controla Lo que es La temperatura De su cuerpo El hipotálamo Se encarga De que su cuerpo Esté bien Concentrado Con la temperatura 98 Fahrenheit O 37 centígrados El hipotálamo Se concentra En sí Que cuando el cuerpo Tiene calor Le dice que suda Y cuando el cuerpo Le dice que tenga Que tenga frío Le dice que tiemble Aquí tenemos un médico Está la hermana Aguado de medicina Y saben lo que estoy diciendo Lo que es en sí El cuerpo Lo que es la cabeza Está compuesto Que dirige todo Y la Biblia nos dice Que Cristo es la cabeza Porque estamos directamente Coordinados Equilibrados Porque cuando usted Cristo no es la cabeza El equilibrio Usted no está bien Cuando Cristo no es la cabeza No puede soltar crecimiento Sino que esté estancado Pero cuando está Cristo Usted puede crecer Porque el creador Del cielo Y de la tierra Es el creador Que tiene equilibrado En todo Cuanto dicen amén Mi alma Alaba la gloria Del Señor Por eso que Él es El primogénito De toda la creación El primogénito El único Que puede y conoce Las intimidades Del hombre Los pensamientos Donde dispara Lo que es en sí Es la palabra de Dios Lo que hace Descifrar Y parte Lo que es en sí Entre el alma Y el espíritu Conoznos Los pensamientos Más íntimos Del corazón Que quiere decir eso Que por eso Que cuando yo oro Ya Dios conoce Mi petición Pero es necesario Que yo ore Para que Él la pueda oír Por eso que es necesario Que Él me escuche Porque cuando Él le dijo A Moisés De ahora en adelante Dice El faraón No va a dejar ir A tus hijos A los hijos de Israel Pero mañana Dice Tú vas A orar Y levantar Tu mano Para que caiga el anizo Dios lo podía hacer Sin Moisés Pero hace falta Que levantemos La mano Para que Dios Ponga su mano Al próximo día Le dijo No lo va a dejar ir Sino que el faraón Va a endurecer Dios su corazón Porque Dios quiere Hacer que por medio De nosotros Porque es ilegal Por eso que el diablo Te toque Es ilegal Él no puede tocarte Si no le pide Permiso a Dios Pero usted Le puede dar Entrada Por el pecado El pecado Da la entrada A los demonios Y al enemigo ¿Cuánto dicen amén? Por eso es necesario Que usted Esté En completamente En comunión Con Dios Porque el enemigo No tiene como dice Parte Ni suerte Él es el verbo La imagen De Dios Invisible La autoridad Que Dios nos da Por eso que dijo Le he dado Autoridad Para desatar Para atar Es necesario Es necesario Las dos cosas Usted desata Pero usted ata Y lo que está De antes De pasado Usted lo ata Y no vuelve más En Cristo Jesús ¿Cuánto dicen amén? Mi alma Alaba la gloria Del Señor Pero a veces Y termino con esto A veces Es difícil Porque queremos hacer Simple lo que a nosotros Nos gusta Porque por tradición Conocemos La historia De Un muchacho Que le gustaba Esquiar Y cuando él esquiaba En una de esas Se subió a una montaña Y cuando se subió A la montaña Se estaba por caer Y se agarró Por la soga Y tenía como alrededor De 700 pies Para abajo Que casi se cae Y quedó Como dicen Colgado Quedó guindado Por la montaña Y cuando queda colgado Dice Hay alguien Que me escucha Hay alguien Que me oye Para ayudarle Y escuchó La voz Que venía Le dijo Hijo Corta Coge el cuchillo Y corta la soga Y entonces Miró otra vez Y dijo Hay otra voz Por ahí Porque Dios Le estaba diciendo Que se soltara Que lo iba a coger En su mano Pero él no quería eso Dijo Hay otra voz Porque realmente Queremos hacer Siempre lo que nosotros Queremos hacer Pero realmente Dios está en control De todo Cuanto dicen Amén Amén Vamos a ponernos de pies Y vamos a darle un aplauso Al Señor otra vez más Gracias Señor Hoy va a ser corto La Navidad Es un momento De reflexión Es un momento Para la familia Estamos en familia Y todos Nos podemos gozar Celebrar el cumpleaños De nuestro Señor Es acaso La época Más preciosa Es la época Que mamá me encanta Vemos luces Por todos lados Luce bonita Pero la Navidad Es siempre el recordatorio De que Cristo Es el centro De nuestra vida Cristo es el centro De nuestra vida Jesús es el centro De nuestra vida Señor Te damos gracias Te exaltamos Señor Te bendecimos Padre te damos gracias En esta mañana Te exaltamos Señor Tú eres el centro De nuestra vida Padre bendice En esta mañana A cada uno De los Que estamos aquí Presentes Padre bendice De una manera especial Glorificate Ahora Señor Bendice Que tu mano De poder De virtud De gloria Señor Reine nuestros corazones Padre que esta Navidad Sea una Navidad Padre Santo De paz Del reino Una Navidad De prosperidad En todo sentido Una Navidad Señor De justicia Nuestros corazones Y aquellos familiares Que no te conocen Señor Que vengan rendidos A tus pies Toca sus corazones Oramos Ore por esos familiares Bring on the flavor With America's No compromise pizza deal Get any two-mean pizzas With any quality toppings Any La tierra pasará Tu amor se mantendrá Solo es tu gracia Mi tierra angular Lo muerto levantarás Tú siempre brillarás La oscuridad No prevalecerá Por lo que tú has hecho En amor respondemos a ti Cantamos Dios Cristo te amamos No Gracias por ver el video.